Cuando vi tu nombre en la lista, me sorprendió. Me sorprendió, no por ser candidata, porque ya lo fuiste a otros cargos, sino por el hecho del sector en el cual estabas, que en las elecciones pasadas era otra vertiente, era otra que competía inclusive con el sector que conduce el intendente Javier Belloni. Y eso, quería empezar con eso. Bueno, me parece bien, porque creo que por ahí la duda que vos tenés es legítima. Y también hay otros compañeros y amigos que me hicieron la misma pregunta. Mirá, un poco lo hablábamos hace un rato. Yo creo que estamos en un momento histórico donde hay un proyecto, que es el proyecto que nos abraza a todos, que abraza a Javi, que abraza a Graso, que abraza a todos los compañeros que están en las listas disputando un espacio legislativo. Y es un proyecto que requiere muchas veces de una madurez también en lo personal y una madurez también en lo político. Nosotros vemos realmente que hay una amenaza grande, y lo voy a hablar en términos sanitarios. Nosotros estamos llevando adelante desde el lugar donde ocupo ahora la reconstrucción del sistema de salud. Y cuando uno habla de reconstruir un sistema, habla de que algo pasó y se destruyó. Entonces hay como un condicionamiento claro de esto de reconstruir una postura política atrás de un proyecto. Yo creo que la fórmula de Javi, y que está también el compañero Cotillo, y está también en esa mesa de gestión Rocío García, lo que habla es de un espacio de síntesis, un espacio de integración, de poner lo mejor de cada uno. Hay una característica de administración muy buena que tiene Javier, que creo que nos vendría muy bien para todo lo que le va a pasar al país, lo que le está pasando al país. Y creo que es fundamental el perfil de un buen administrador, una administración de una localidad, como se llevó adelante desde el punto de vista financiero, poniendo también arriba de la mesa toda la posibilidad de explotar desde el punto de vista turístico, los nuevos emprendimientos. Así que yo creo que es una fórmula de síntesis, y donde haya una fórmula de síntesis que cuide los derechos y que se pueda avanzar, seguir avanzando en la transformación del sistema de salud, ahí va a encontrar a esta santacruceña, Verónica Rioturbiense, dispuesta a poder hacer el aporte desde mi humilde lugar, desde la formación que he tenido la posibilidad de tener, gracias a que tenemos universidades públicas, y devolver un poco a la gente lo que el Estado me permitió, de alguna manera, poder construir. Es un perfil sanitario, donde nosotros con Osvaldo consideramos que alrededor de, digamos, de la estructuración sanitaria, se produce también un derredor de producción, o sea, cuando uno piensa en una persona sana, piensa en una persona productiva. Y el sistema de salud está atravesando una transformación del sistema, y necesita leyes que puedan marcar que el rumbo es para aquel lado, y que no quede tan supeditado por ahí a una buena idea. ¿Cómo cuáles? ¿Leyes como cuáles? Y leyes, por ejemplo, para mí, que tienen que ver con el cuidado de determinadas personas en la comunidad. Por ejemplo, hay una figura, que son las condiciones crónicas complejas, que son aquellos niños que forman parte del 3% de la comunidad pediátrica, pero que se llevan el 70% del gasto en salud, y que generalmente, cuando entran al sistema de salud, es difícil sostenerlos, y tiene que haber una legislación que acompañe a esas familias. Son niños que requieren muchísimas terapias, y generalmente uno hace el contacto con el sistema de salud, y esos niños después quedan supeditados a la búsqueda de turnos. Y acá es garante desde la articulación público-privada, que esa por ahí es otra de las condicionantes legislativas que uno tendría que tener arriba de la mesa, para generar esta virtuosa articulación, y no desdoblar recursos. O sea, el sistema privado, por ahí tiene y cuenta con algún tipo de recurso que podría ser, de alguna manera, usado por toda la comunidad. Y eso requiere leyes firmes y pasos seguros para poder ir hacia ese lugar. Tu postulación es a la Diputación por Pueblo de Calafate, Chaltén y Tres Lagos. ¿Qué es lo que vos le propones al electorado de estas localidades para que te voten? Dentro de tu agenda, primero tengo que tener un componente de honestidad intelectual que tiene que ver con la sabiduría, de la búsqueda de esa sabiduría en relación a la salud. O sea, una expertise o un conocimiento que creo que humildemente puedo aportar en todo un manojo de leyes. Esto está basado en las redes de salud. Nosotros somos, nosotros como Santiago del Estero, como otras provincias, somos provincias que construimos la salud de nuestros habitantes a través de una dificultad que es el arraigo de las personas en la localidad. Entonces hay que pensar en la posibilidad de redes de salud y por qué no algo que fue en algún momento un proyecto, un plan de redes de salud, institucionalizarlo a través de una ley. Eso, por ejemplo, sería uno de los pasos a seguir. Después mirar cómo podemos, a través de una ley, asegurar la atención primaria de la salud también, la atención rural. Estamos hablando de Tres Lagos, que es una población rural donde se enferman de otras cosas diferentes. Que se enferma la gente que está en otros lugares, en otras condiciones de cosmopolitan, claro. Entonces hay que considerar todo eso. También yo creo que el Chalten requiere una institución más grande, una locación sanitaria más grande. Le queda chico a la comunidad, a la salita. Y es por eso que también uno empieza a dar pasos firmes ahora. Uno de los equipos de digitalización de imágenes, que desde la Subsecretaría de Articulación Federal se gestionaron con fondos de bancos internacionales, tiene como destino final el Chalten. Entonces uno va armando esto, pero uno tiene que planificarlo. Entonces, por un lado es la salud, por otro lado también, ahora tengo unas reuniones el fin de semana, con emprendedores gastronómicos. Y sobre esto de los beneficios que puede tener, por ejemplo, la carne de guanaco en relación al aporte nutricional. Estos emprendedores también que hacen que viva y que nuestra comunidad sea sana. En relación a un emprendedor que lleva adelante un proyecto gastronómico o un proyecto que tiene que ver con, no sé, con la fabricación de algún jean que tenga características propias de nuestra localidad. Esto hace que esa persona también sea una persona sana. Otro de los proyectos que lo hablábamos hace un ratito, mi papá fue diputado por el pueblo por Río Turbio. Y en esos años, en ese momento, en esa Cámara de Legislación, se hablaba de una ley que pueda de alguna manera recibir a aquellas personas que se fueron a estudiar y que quieren volver a nuestra tierra. Por ahí hay que ayornar esa ley a la realidad actual. Hay otras carreras. Los chicos tienen otras, muy dedicados a la comunicación, por ejemplo. Hay toda una vuelta en relación a la comunicación. El país es diferente. Entonces, que cuando puedan y elijan regresar a su tierra, puedan tener un acompañamiento del Estado en esos primeros pasos que dan como profesionales. Entonces, que cuando puedan y elijan regresar a su tierra,